En este caso vamos a viajar a Reino Unido para contarte lo que está pasando con una especie de crisis sanitaria pero que directamente está enfocada a los odontólogos. Estarían faltando cantidad de profesionales y por eso el sistema dental de Reino Unido está con grandes problemas. Gran Bretaña, que es famosa por ser el blanco de las bromas sobre la mala dentadura, justamente tiene escasez de dentistas y ocupa el tercer lugar desde abajo entre las 22 naciones, en su mayoría ricas, de la OESD en términos de acceso en 2021. Los problemas en este caso con el sistema de financiación central se han agravado y el problema ahora cada vez es más grande lo que significa que millones de personas no puedan acceder a un dentista de bajo precio en el Servicio Nacional de Salud. Dado que el costo de odontología privada es prohibitivo realmente para muchos, la crisis se ha sumado a una sensación de decadencia en Gran Bretaña donde una institución nacional predeciada justamente por la NHS está en crisis con personal en huelga y con el costo de vida disparándose permanentemente. Bueno, los informes de los médicos en sus comunicados detallaron casos de personas que se extraen los dientes y las organizaciones benéficas han advertido que otras dolencias van a pasar desapercibidas si las personas no visitan al dentista con regularidad, algo que es sumamente importante. Bueno, no hay estadísticas oficiales sobre el turismo dental en Gran Bretaña pero entrevistas con cinco empresas de una industria altamente fragmentada muestran que el turismo dental en Reino Unido se encuentra en niveles récord para esas empresas o está creciendo rápidamente. Gracias. Gracias. Gracias.